Por favor, deja ya de hacer lo siguiente a la hora de invertir. No vas a lograr absolutamente nada actuando de la siguiente forma. Sofía, ¿cómo me puedes garantizar los resultados de mi inversión? Si yo te dijera que sí, te lo garantizo totalmente, ¿tú realmente me creerías? ¿Qué se puede garantizar en este mundo? Te voy a dar dos ejemplos para que te puedas responder esta pregunta porque sé que es muy importante para ti a la hora de invertir. Mira, cuando te fuiste a casar, le dijiste a tu pareja oye, ¿me vas a ser la persona más feliz de este mundo? ¿Qué garantías tienes de que efectivamente tú no te vas a terminar divorciando o que de verdad sí vas a ser feliz el resto de la vida con esa persona? Ninguna, no tienes ninguna garantía porque lo único que partes es del riesgo que vas a tomar de vivir toda la vida con ella y saber que fue bien o te fue mal, ¿vale? Lo que puedes hacer para evitar saber que te va a ir muy mal es ver su comportamiento antes de cómo es, cómo se comporta, qué hace, qué no hace, qué le gusta. Eso mismo tienes que hacer con una inversión. No vamos a poder saber el futuro porque no tenemos una bola de cristal para decirte sí. Sí, efectivamente las proyecciones se cumplieron, pero sí puedes analizar la inversión que piensas hacer de su histórico, de su experiencia, cómo le ha ido anteriormente para saber si en el futuro también puede cumplir eso. Pero nadie te va a garantizar que efectivamente así sea. Es una proyección y tú le apuestas a que sí, sí va a funcionar, igual que con el matrimonio. Tú puedes ir con dos actitudes, bueno, sería una actitud más bien, de o funciona o no funciona desde el principio. Tú eliges cómo quieres que sea ese punto de partida. El otro ejemplo que te puedo dar es, ¿recuerdas cuando entraste a la universidad? ¿Te garantizaron los resultados que ibas a tener una vez te graduaras de allí? ¿Vas a tener un empleo? ¿Vas a ganar tanto sueldo? Nadie te garantiza nada. Lo único que hiciste fue evaluar cuál era la mejor universidad que fuera alineada conmigo, qué es lo que más me gusta, qué es lo que mejor me puedo ofrecer. Pero realmente garantías no las hay. Entonces deja de preguntar cómo me garantizan los resultados, porque nada se puede garantizar en esta vida. O dame el primer ejemplo de una inversión que tú conozcas, que tenga una muy buena rentabilidad, en donde te garanticen 100% los resultados. Te escucho. Sofía, ¿y si pierdo mi dinero? ¿Y si no funciona, qué pasaría? Mira, desde un principio lo que importa es tu forma de pensar, porque eso determina los resultados que tú vas a tener. Ojo, no solamente en las inversiones, sino en todo lo que hagas. Si tú desde el principio ya estás pensando, y si no funciona, ¿para qué entonces invertir? Si ya desde un principio lo que estás viendo son pérdidas, no ganancias. Y a la hora de invertir, lo que tú tienes que ver es cómo ganar, no cómo voy a perder. Entonces, mira, la mejor forma de responderte a esto, y que lo entiendas porque esto tiene que ver mucho con tu forma de pensar, es, ¿tú antes de casarte, ya estás pensando en divorciarte? A ver, antes de invertir, ¿ya estás pensando en cómo perdiste ese dinero? Si esta es tu forma de pensar, realmente te lo digo, no estás listo para invertir, porque solamente ves que tu dinero va a perderse, y no va a crecer. Yo siempre le respondo a las personas que me dicen, esto, estos isis, es, oye, ¿y si funciona? ¿Y si incrementas tu capital? ¿Y si de aquí a dos, tres, cinco años, estés mucho mejor financieramente? ¿Por qué no cambias? Es easy negativo a easy positivo, para que de verdad te funcione todo lo que quieras hacer en tu vida. Sofía, es que las inversiones son muy riesgosas, yo no quiero perder mi dinero y no sé nada de eso. Primero, evaluemos qué es riesgo para ti. ¿Por qué le dices que es riesgoso a algo que posiblemente te genere un ingreso adicional, algo que te permita incrementar más el capital que tienes hoy día? ¿Por qué sería riesgoso? ¿Y por qué no es riesgoso para ti el decir, sí, acepto una tarjeta de crédito, sí, acepto otro préstamo más, sí, acepto otra deuda después de terminar de pagar otra? ¿Por qué eso no sería riesgoso para ti? ¿Y por qué sí le apuestas a cosas que no te generan ingresos, sino que te sacan cada día plata de tu cuenta bancaria? Evalúa primero que todo qué es un verdadero riesgo. Sofía, es que hoy hay un día tantas cosas para invertir que uno ya no sabe ni qué invertir, eso es mejor no hacer nada. Es como si yo te dijera, eres soltero y te quieres casar, pero realmente no te casas porque hay tantas mujeres en el mundo que tú no sabes cuál elegir. Exactamente pasa lo mismo con una inversión. Allí hay fuera opciones, pero tú tienes que buscar cuál es la que mejor te gusta, cuál es la que te hace sentir bien, con cuál vas a poder crecer financieramente, porque te puedes quedar en el, hay muchas opciones, no sé qué hacer. Busca cuál es la que realmente quieres, si realmente quieres invertir tu dinero, porque opciones hay, solo tú eliges qué es lo que quieres. Es que no los conozco, hasta ahora los escucho, no sé nada de ustedes. Es totalmente normal. O sea, que desconfíes, que desconozcas sobre una empresa, está bien. Pero lo que no me queda claro es si desconfías, por qué te quedas con la duda de saber quién era la empresa, sino simplemente dices, no, mejor dejar así. Y sigues igual, porque no te atreves a averiguar quiénes eran, cuál era la experiencia, de dónde vienes, por qué no llamar, enviar un correíto, investigar. Pero por qué prefieres quedarte con la duda, con la desconfianza y no conoces las empresas que te pueden brindar los servicios que te permiten crecer financieramente. Sofía, el proyecto de la inversión está buenísima, pero realmente no tengo todo el dinero para invertir. ¿No creerías que ese sería el mayor motivo para realmente invertir en tu vida? El hecho de que al día de hoy, no sé cuántos años tengas, no sé cuántos años lleves trabajando, realmente no tengas ni siquiera el dinero para invertir en ti. A ver, muchas personas utilizan la siguiente fórmula, no sé si es la que has estado usando y de pronto esa sea la razón por la cual hoy en día no tengas dinero. Muchos buscan un empleo, reciben un ingreso pues mensual, esperan a que le aumenten ese salario año a año, trabajan horas extras, trabajan de lunes a domingo, llevan así más de cinco años y aún así no tienen los resultados que quieren y pero siguen pensando que esa es la forma de tener dinero. A ver, la única forma de poder realmente tener más dinero es invirtiendo para que mientras tú vas a trabajar, tu dinero también está trabajando. Entonces, si no tienes el dinero, pregúntate, ¿qué puedo hacer para tener más? y realmente empezar a crecer financieramente y no seguir utilizando esa horrible palabra de no tengo dinero. ¿Te identificaste con todo lo que acabamos de hablar? ¿Has actuado así? ¿Has hecho este tipo de preguntas y afirmaciones que tú sabes que no sirven para nada? Porque o te quedas con tus excusas o vas por los resultados, a los hechos. A mí lo que más me gusta de esta frase es la O, porque o es lo uno o es lo otro. No te puedes quedar con excusas y con afirmaciones y comentarios que no aportan, mientras que puedes ir con la mentalidad ganadora de que sí vas a lograr aquello que quieres. Entonces, ¿tiene sentido para ti todo lo que te expliqué hoy? ¿Te comprometes contigo mismo a que vas a dejar de preguntar y de decir cosas que no van a servir a la hora de invertir?